Leandro, el pitbull de gado, 2 gram, peso, 72 kilos, arriba, arriba, todo, arriba, estamos en peso, cerrado, aplauso. Juan Fundo, el mismo día, 65 kilos, Dollo Cerrudo, salta, hasta 65 kilos, el pesaje, 64, 600, aplauso. Daniel Dequiciado Barbero, Dollo Acabe, hasta 65 kilos, 65, 100. Que ya cerrada, Cario. Cario, posición de guardia, posición de guardia. Cario.